A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en Agendaaldía.net Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en Agendaaldía.net En cumplimiento al direccionamiento estratégico del señor Fiscal General de la Nación y en la lucha contra el delito, la Dirección Seccional de Fiscalía de Norte de Santander desarticuló una nueva banda criminal dedicada al tráfico de los estupefacientes. Esta banda está conformada por cinco integrantes que se dedicaban a la distribución y comercialización del estupefaciente en la Comuna 9 de la ciudad de Cúcuta. A todos los integrantes le fue impuesta la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. Uno de ellos deberá responder igualmente por el delito de porte ilegal de armas de fuego habida cuenta de que en el momento de su captura le fue hallada un arma de fuego sin su respectivo salvoconducto. Estas intervenciones y el trabajo articulado realizado por la Fiscalía con la Policía Nacional permiten disminuir las conductas que afectan la seguridad ciudadana del Departamento de Norte de Santander.